En todo el proceso, todo el mundo sabe lo que va a ganar. El del abono sabe lo que va a ganar por el abono, el que te tira el abono sabe lo que va a ganar, el tractorista sabe lo que va a ganar, el camión que va por la naranja sabe lo que vale el porte... Todo el mundo sabe lo que va a ganar, excepto el agricultor. El campo anda revuelto. Los agricultores se han echado a la calle para protestar por lo que consideran un binomio injusto. Costes de producción del siglo XXI y precios en origen de hace 30 años. Las cuentas no les salen y se suceden movilizaciones por todo el país para pedir al gobierno la regulación de un sector en el que se ha anotado la subida del paro y donde la gran mayoría de propietarios supera los 55 años. El relevo generacional no está asegurado y el reto es hacer del nuestro un campo rentable. ¡El campo unido jamás será el estilo! ¡El campo unido jamás será el estilo! ¡El campo unido! ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? Bueno, pues no vamos más, aquí estamos creando un poquillo. Ya ha salido el primer camión. Estamos en Lora del Río con la recolección de cítricos, un cultivo habitual en estas tierras cercanas al Guadalquivir, camino de Córdoba. Estas cinco hectáreas de mandarinos se sembraron en 2016. Hoy, cuatro años después, están en el mejor momento para recoger su fruto. Para llenar un camión, unos 20.000 kilos, trabaja una cuadrilla de 30 personas, a razón de unos 50 euros al día. Así pues, hablamos de unos 1.500 euros de mano de obra para poner en la calle una de las variedades más exquisitas. ¿A cuánto se va a pagar esta mandarina aquí? Esta mandarina, con suerte, estará en torno a 70 céntimos. ¿Y en el supermercado? 1,99. O sea que estamos hablando que es casi tres veces su precio. 1,30 euros de diferencia. Aunque el gran montante de lo recogido hoy viajará fuera de España para satisfacer paladares exigentes. Es más, el mercado nacional lo que consume es la fruta que no se consume en el extranjero. Es decir, que normalmente el mercado nacional lleva peor calidad, porque paga menos el consumidor, nosotros pagamos menos por nuestra fruta. Sobre todo el mercado europeo, aunque también hacemos países como Canadá, como Emiratos Árabes, incluso como China, que estamos exportando ahora naranjas a China. Junto a estos árboles de mandarinas se cultivan naranjas, que dejan menos ganancia, pero cuyo consumo es más estable a lo largo del año. Ya en la cooperativa la fruta se lava y se encera, se cataloga por tamaño, se clasifica y se envasa para su distribución, un proceso que también repercute en el coste final. La naranja, bueno, pues el precio en el campo puede estar en torno a 25 céntimos, en torno a eso, y la salida en almacén puede estar en torno de entre 50 y 60 céntimos. Hasta que llevamos a casa cualquier producto del campo, los gastos son numerosos. La gota que colma el vaso para muchos es la subida del salario mínimo. El kilo de fruta cuesta lo mismo cogerlo, valga dinero o no valga dinero. Entonces, dependemos de unos cultivos con muchísima mano de obra, por lo tanto, si nos suben la mano de obra, lógicamente, es difícil de poder asumirlo. Es como vivir en una subasta permanente. Los precios dependen de la oferta y la demanda, de las inclemencias del tiempo y de otro tipo de factores, incluso políticos. Los aranceles de Tram, por ejemplo, han afectado al olivo. Eso, unido a una producción abundante, ha hecho bajar su precio en origen. El aceite de oliva lo pende como producto gancho. Si el consumidor no encuentra esos buenos precios, se va a la competencia o al establecimiento de al lado. Por tanto, nuestra línea roja es mantener la competitividad de toda la cadena agroalimentaria. Nos estamos preocupando en exceso de producir aceite, cuando tenemos que preocuparnos de producir clientes. Lo primero que hay que hacer es tratar de incrementar la demanda de aceite de oliva en nuestro propio país. Hay que pensar que, mientras que la demanda mundial está en 3 millones de toneladas, España, Italia y Grecia hemos dejado de consumir 500.000 toneladas en los últimos 10 años. España es el primer productor mundial de aceite de oliva y el sexto de frutas y hortalizas. Un ranking envenenado si somos conscientes de que la mayor desventaja es ofrecer al mejor postor un producto con fecha de caducidad. Ese comprador se aprovecha un poco cuando ve la necesidad del agricultor, que no puede esperar, que sabe que se trata de productos perecederos, productos que no aguantan, no pueden estar en el árbol durante mucho tiempo. Entonces se ven en la necesidad de vender a cualquier precio. El 80% se exporta, solo un 20% queda para el mercado interior. De ese 20%, un 10% se vende en tiendas y en los supermercados un 7%. Entendemos que no es una cuantía significativa como para tener margen de influencia suficiente en la fijación de precio en origen. El olivo ha sido el más perjudicado. En los últimos meses ha bajado su precio hasta un 23%. En estas tierras de Jimena, en Jaén, como en otros muchos puntos de Andalucía, el futuro se plantea incierto. Cuesta casi 25 céntimos en el olivar tradicional, el coger la aceituna, y yo le he cobrado 28 céntimos, o sea que he ganado 3 céntimos. Desde que se puso el olivar superintensivo, entonces esos los costes son mínimos. Las subvenciones llegan, pero no son la solución. Con la ayuda cobramos poco, vamos, poco. Pero vamos a olvidarnos de la ayuda. Páguenos un precio justo y nos quitamos todos los problemas. Las subvenciones representan en torno a un 30% de los ingresos que recibe un agricultor y progresivamente han ido cayendo estos ingresos. Nos cuentan que el negocio de las grandes cadenas no está tanto en los precios como en la financiación, a la hora de pagar a los proveedores hasta en 180 días. Si la industria no cobra, tampoco puede pagar al agricultor, que es el que le suministra el producto. Eso está muy controlado por la ICA, la Agencia de Inspección y Control Alimentario, está regulado. Los datos dicen que las infracciones del distribuidor minerista en ese sentido son escasas. En esta cooperativa de la localidad sevillana de Los Palacios, el tomate es el rey. Diez millones de kilos salen cada año. Agricultores de la zona los venden aquí, ahorrando intermediarios y abaratando costes. Pero reconocen que aunque ofrecen calidad, es imprescindible regular a la competencia, una mercancía barata que llega de fuera. Si el aceite baja de precio, es porque traen otro aceite, lo mezclan y lo venden como si fuera aceite nuestro, y eso no puede ser. Hay un problema principal anterior a todo eso, que es la entrada de productos de terceros países. Con controles sanitarios muchísimo más deficientes que los nuestros, ellos utilizan productos fitosanitarios que a nosotros nos por ahí vienen, hace 14 o 15 años ellos lo utilizan. Son acuerdos preferenciales que están permitidos por Bruselas, entonces pueden entrar. No puede seguir entrando producto de terceros países que no hagan una competencia, que no podemos competir con ellos. Nosotros estamos pagando los jornales, estamos pagando la seguridad social, el recibo de autónomos, le estamos dando dinero al país, a España. El gobierno ha pedido unidad para buscar soluciones y se compromete a reformar la actual ley de la cadena alimentaria para vigilar los precios y evitar la venta pérdida. Una práctica especulativa para atraer a un cliente que también es responsable. Por parte de Bruselas no la contemplan como sancionable. Que la distribución no realice campañas de promoción y de venta pérdidas que son muy nocivas para el conjunto de los agricultores y ganaderos, y finalmente los consumidores, nosotros, los ciudadanos, que mucho podemos hacer en la toma de decisiones comprando en una determinada tienda a un determinado precio. Así las cosas, tener tierra se ha convertido para muchos en una aventura casi romántica que se mantiene por cuestiones sentimentales. Un porcentaje bastante elevado de los productores está trabajando jubilado. Como la jubilación que se queda es una pena, pues las personas mayores no pueden soltar su renta, no la puede coger gente joven porque ellos la necesitan para vivir. El campo no es atractivo para la gente joven. Algunos lo siguen trabajando, pero como segunda opción. Cuanto desaparezcan las personas mayores que estamos ahora, porque tú ahora a mi hijo, por ejemplo, le dices dejar la oficina y se manda por ahí. Aquí no hay domingo, no hay sábado, no hay fines de semana, no hay vacaciones, aquí no hay pagas extras, aquí no hay nada, aquí hay que trabajar todos los días, entonces la juventud pues evidentemente intenta por todos los medios evitar este medio de vida. La generación que viene no está por labrar la tierra. Aunque ésta, ajena al ruido de fuera, siga ofreciéndonos su mejor regalo cada primavera. ¡Gracias!